Ahí están, ahí están. Otro 8 mítica. La 1. Pero no pueden ser aquellos, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Dirección sur. Dirección sureste. Vale. 8 mítica. Sí, yo tengo todos los árboles, no veo nada, boludo. ¿Se pueden haber corrido, vos? ¿Cuántos metros? Siete. 374 metros. Sí, son de esos, boludo. Si estaban acá, ¿viste que son tan sensibles? Nos sintieron y se fueron para allá, vos. 8 mítica de 4, 48. 9 legendaria, ya está. Lo tengo. Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. 330 metros de mi posición. Voy. Ese es, 4, 24, 500. Aquel es. Sí, 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 sí. Si lo tenés a tiro, acercate y sacudí, que la hice con más. Es que está como antes, está caminando. Vamos a dejarlo que se aposiente en algún sitio. Sí, 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 sí. Vaya, ya le tengo la marca. Salió más por abajo. Ok, justo donde van... ...ponecabra. Es como si fueran otro descansadero. Vale, ahora de todos estos, ¿cuál es? 9 legendaria. A ver, justo el primero que más. Los tengo a 300 metros y los tengo de culo. El que va allí al lado de esos dos que marcaste. Sí, sí, sí. Puto, me caí en un pozo, ¿verdad? Es... Justo el que no me deja marcar. Ese. 9 legendaria. Tengo a 287. Sí, está lejos, está lejos, está lejos. Mira, ahí se paró. Ahí siguió. Ahí empezó a saltar. Le enfocé y empezó a saltar, boludo. Viajando nervioso. Ahí se calmaron. Seguimos viajándolos despacititos. Y a dónde van, ¿eh? No me digas pa' dónde van. Se fueron duele dejo, boludo. Es como si nos estuvieran rodeando. Sí, y ahí pasando la lomada esa no se ve nada, guacho. Ahí bajaron, no se ve nada. Pueden estar tirados ahí adelante que no los vemos, boludo. Sí, 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 tal cual. Pueden estar tirados ahí, bro. Estamos atrás de la montaña, boludo. Las cabras. Mirá, hay un 6 tirado acá adelante nuestro, mirá. Ahí, ahí, ahí está tirado. Adelante nuestro le ha tirado un 6, boludo. Este se quedó durmiendo la siesta, boludo. Ahí se levantó un 6. Otro 6. Un 1. Un 6, un 6, otro 6. Aquellos se fueron para allá, boludo. La manada esta se fue para allá. Ahí, otra cabra de 4. Esta cabra de 4 hay que hacer más mierda, boludo. El 7. Un 7 por allá, solito, parado. 170 metros. A ver si está la manada. Un 1. Un 1 legendario, ahí está. Parate, pa. Parate, pa. Cuando se para empieza a correr. Pero no se para el hijo de puta. Parate. Se para y lo sacudo, boludo. Yo tengo a... 104 metros. Yo siento a 50. Como se ponga de pie un momento. Sí, sí, sí. Estoy esperando que se pare, boludo. Viajando calmado, eh. Está calmado, o sea. Sí, sí, sí. Pero arrancó para allá. Ay, se puso a atar un árbol. Ese no se para, loco. Lo voy a tener que sacudir a 150 metros. 7. Adelante, adelante. Ese va a morir así, caminando. 9 legendaria, Kai. Sí, boludo. Lo tengo adelante ahí. Pero no para, boludo. Sigue caminando así. Se dice viajando calmado, pero... Es que va una hembra al lado, que hay que tener cuidado. Al lado, mal. Ahí está marcado. Ahí agarró. Y ahí sale corriendo. Calmado. Calmado. Está dejando calmado. Bueno, por lo menos va calmado. Sigue rodeando, boludo. Mirá, mirá. Nos está rodeando, boludo. Espero que no le haya hecho columna. Porque puede ser, ¿eh? Que cayó demasiado rápido. Quedó seco en el acto, boludo. A ver, puede ser que le haya agarrado el corazón. Porque la intención era... Ah, boludo, tenías al lado. Yo estoy re lejos, boludo. Mirá dónde estoy yo, mirá dónde está vos. Pasaron por encima del tuyo, boludo. Cayó demasiado rápido. Igual le hice columna vertebral. O cuello. Igual le hice cuello superior y por eso cayó tan rápido. Y ese cuenta. Ese cuenta como diamante, boludo. Sí, el cuello superior, mal. Y este animal tiene mucho cuello también. Sí. Aquí está. A ver qué dice el disparo. Yo creo que hay muy buena sangre, ¿eh? A ver. Órgano vital. Órgano vital. Sí, sí, ese es tuyo. Ya está, papá. No obstante, ahora ante la duda lo podría coger y soltar. Porque ahora se puede, pero... Chumialo, chumialo. A ver. Chumialo, tranquilo. Claro, si no puedes soltar, boludo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es otro 9 legendaria. La concha de tu hermana. Te dije, boludo, que había otro 9. ¿Viste, boludo? 476,07. Te dije, boludo, que había otro 9 legendario. No me quisiste creer. Este es pardo. Te dije, boludo, que había otro. ¿Viste, boludo? Es otro. Te dije que había otro, boludo. Te dije, mira, hay una monada. Igual que la otra. 8, 8 y un 9. Y vos dijiste nada. No, no. Gracias.